Lágrimas Si oyes llorar una ave en tu camino Si ves morir de ser un manantial Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando y me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor no pudo ser Deí partir y se murió el sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que por tu amor llorando estoy Si oyes llorar una ave en tu camino Si ves morir de ser un manantial Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando y me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor no pudo ser Partir y se murió el sueño azul de la ilusión La ilusión azul de la ilusión Que por tu amor llorando estoy Partir y se murió el sueño azul de la ilusión Comparte y se murió el sueño azul de la ilusión Que por tu amor llorando estoy